¿Qué pasa chavales? Vamos a ver una maxi fusión que se hace con 5 personajes, ¿vale? Vamos a probarla, estamos en el Dragon Ball Fusion, juego que ha salido el 4 de agosto en Japón y vamos a darle a esta primera opción cuando se llena una serie de barras que tenemos en la pantalla de abajo pues se puede hacer la maxi fusión, ya veréis Creo que era esta o era la otra opción Ahí está, sí, la primera Ahora sale esta pantalla en la que podéis atacar, la acercamos a mojar Ahora está bastante guay Y ahora hace un ataque sin él Dependiendo de con quién fusión él, pues tiene la base de un personaje o de otro Pues se parecía bastante a Goku porque era Goku De pequeñico el que la había hecho Estamos luchando contra un... Con unos Saiyajin Mons Ahora aquí podemos hacer una contra Cuando te sales de la pantalla, que hay aquí un verde, pues hacen más daño También hay veces que si atacáis y dan contra un personaje vuestro o contra otro enemigo, hacéis más daño Entonces hay que jugar con ese componente estratégico en todas, todas las batallas Vamos a ver... Vamos a meter a los personajes dentro porque han recibido mandanga Y nada, pues espero que os haya gustado la maxi fusión Iré enseñándoos de vez en cuando cuando salgan cosillas nuevas en el juego Habilidades y cosas que no os haya enseñado o no haya jugado yo, para que las veáis, ¿vale? Un saludete chicos Y hasta la próxima